¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mire, vamos a poner pausa para comer algo un momentico. ¡No, no! ¡Sí! ¡Ah! Pero, cari, mija, ¿cómo tú vas a parar eso si ahora venía la mejor parte? ¡Deja! ¿Qué querés? Se me estás diciendo desde ayer y mira la hora que es. Aparte le doy mi polizemia y yo estoy a punto de desmayarme. Es más, me levanto yo y lo busco yo. ¡Deja, cari! Mejor voy yo que estoy más rápido. ¿Qué les apetece comer? ¿Qué les apetece? Mira, déjate, gueras, y déjate. El payasa, a mi favor, ¿eh? Que tú sabes que lo que hay en el refrigerador es agua y unos bonitos fritos, ¿eh? ¡Ah, no! Mira, 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 mira. Vea la cocina. Que ahí yo tengo una java de galleta de sal. Y tráela pa' acá. ¡Dale! ¡Dale, dale! Pero rápido pa' ponernos a ver eso de nuevo. ¡Ah, mira! Y también trae el mortero. Pa' machacarle un poco que son de ayer. Eh... El valor no está un poco. Acuérdense que hoy viene mi enamorado. Sí, mi amor. Sí, ya lo ha dicho. Como quince veces nos lo ha dicho ya. Y te advierto lo que te digo siempre, ¿eh? Que si no me agrada, se va el muchacho. ¡Afi! No seas tan cruel con carita. No te preocupes, nena. Ese hombre lo vamos a recibir aquí con gozancia y ricubrancia. ¡Ah, prende! ¡Prende eso! ¡Ándale! ¿Farándula? Debo informarle que se acabó el casete. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Traya un bepato! ¡Ay, mi Dios! ¿Y ahora qué le pasa a la muchacha? ¡Ay, mamá! ¿Ahora qué le pasa a la muchacha? Así son las 3 de la mañana y nosotros no nos podemos quedar así, ¿eh? Chequera, hazme el favor. Rápido ve a casa a la GDONDA y que te dé el casete sin entrar. ¡Panfi! Pero hasta ahora la GDONDA está durmiendo. Además, ¿tú te imaginas que yo grite y se despierte el reguero puerco que esa mujer tiene en el baño? ¡Nah! ¡Se forma lo desagradable, papa! Oye, que se forme lo que se tenga que formar. Si se va a formar, que se forme. La despierte y que te dé el casete que falta, que nosotros no nos podemos quedar sin ver la novela. El final de la novela es edad. Eso, el final de la novela. ¡Activado! Se acabó. Se acabó. VIVIRDO EL CUENTO A ver, por favor, dejen oír. ¿Eh? Ay, madre, ahora le va a pasar algo a Isabel en el castillo. Tranquila, Fernanda. Tienes muy alterado el pulso. Pero dígame, doctor. Dígame qué es lo que tengo. Tienes que ser fuerte. Y lo soy. Y lo soy. Pero dígame, dígame. Traes en tu vientre una vida. ¡Tengo parásitos! No, no, no. Algo más bello que eso. Tienes una vida en tu vientre. Estás embarazada. ¡No! 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 ¡Un hijo de Palomo! Sí. Deja que Palomo se entere. Va a volar, digo, va a saltar de alegría. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Palomo! Palomo no se puede enterar. Tranquila. Pero tranquila, hija. Tranquila, que se vientre. Esa criatura no puede sufrir. Tienes que ser fuerte. Pero tu padrastro, sí se tiene que enterar. Porque va a ser abuelato. ¡No! ¡No, doctor! ¡Por favor, no! Sería capaz... ...de matarme. ¡Papás de matarme! ¿De qué hablan? Con permiso. ¡Nada! 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 ¡No pasa nada! Me vuelo que Palomo tiene algo que ver con esto. ¡Si es así, lo desplumo! ¡Me moriste! No te atrevas a tocar. Porque si lo haces... ...por esta que te mato. Llegó la hora de deshacerme de ti, Palomo. Voy a acabar contigo, Leopardo del Castillo. ¡Párate a morir! ¡Estáte quieto, Palomo! ¡Está quieto, Palomo! ¿Este sería capaz de hacerle eso al enamorado mío, si no le cae bien? No lo dudes. Pero no te preocupes, carita, que el Che que está aquí para defenderte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están viendo abuelos? ¿Eh? ¿Lo vio a la ventana? ¿Eh? Para mí es un orgullo. Quiero que sepan que es un honor que ustedes están mirando esa novela. ¡Qué bien que... Óigame, oiga, compañero, un momentico. Un momentico. Aquí nadie está viendo qué novela. ¿Aquí está viendo una novela que este? ¿Eh? Y lo que se está viendo es un... ...eh... ...la boda de una sobrina mía. Sí. Hazme el favor. ¡Eh! ¡No! Coge ahí, Chequera, hazme el favor. ¡No! ¡Aguanta el casete! ¡Páfilo! ¡Páfilo! ¡Ay! ¡No me digas que no voy a poder ver el final de la novela! ¡Ay! ¡Ay, Santimbal! ¡Qué clases, Cache! ¡Ay! ¡Eso fue por culpa este señor, chico! Que yo no sé ni para qué viene. ¡Páfilo! ¡Mira lo que hizo! ¡No voy a saber qué pasó! ¡No! ¡No se preocupe, señorita, que yo le puedo resolver ese problema! ¡Ah, sí! ¡Porque ahora es mago! ¡Sí, sí! ¡Porque solo un mago puede empatar esto! ¡Pues no! ¡Error! ¡Corrección, señor mío! ¡Mire, señorita! ¡El problema es que mi hijo es músico! ¡Y fue el que hizo la música de esa novela! ¡¿Verdad?! ¡Ay, que va a ser verdad! ¡Eso lo hace, lo dice él para dar su importancia! ¡Verdad! ¡Charlatán especulador! ¡Ah! ¡Charlatán y especulador! ¡Yo! ¡Pues pregúntenle a su amigo, vaya, si no me creen! ¡A Bacalao! ¿A quién? ¡A Bacalao! Óyame, no vuelva a mencionar ese nombre aquí que está el odio mío, ¿eh? ¡Hágame el favor! ¡Pero además usted lo dice así como si a nosotros nos interesaran las novelas y nos interesaran los culebrones, eso y nada de eso! ¡Eh! Estoy muy viejo yo para estar viendo novelas, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Por cierto! ¡Eh! ¿Es verdad eso que el hijo suyo puede contarnos el final de la novela, compañero? ¡Claro! ¡Jejeje! ¡Pero ya no eres el viejo bruñón y charlatán que se debía ir de aquí! ¡Eh! ¡Mire, vamos a comenzar con la primera ronda! ¡Anda! ¡Parándulas! ¡Esto no tiene arreglo! Aunque bueno, me parece buena la idea de Panfi, ¿eh? Que el hijo del compañero nos cuenta el final de la novela, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que pasa el primer competidor! ¡Bravo! 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 Antonio estaba sentado en el patio de su casa cogiendo fresco y el suegro llega y le dice, óyeme Antonio, vengo a decir que el reloj de pared se cayó y por un segundo no le partió la cabeza a su suegro. Y dice, Antonio, ¿qué cosa más grande mi suegro? ¡Se arregló siempre, está atrasado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que pase el segundo! Buenas tardes. Hay dos amigos que se encuentran y uno le dice a otro, Fernando, ¿tu viste qué clase de apagón dieron a él después de la novela? Dice Fernando, ¡ah, no! Si en la casa no había un hombre corriente. ¡Ah! 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 ¡Pase al tercer competidor, por favor! Buenas tardes. Un hombre viene de Canadá alquila un tututututur va a buscarle a su sobrino para irla a pasear ya el sobrino se monta en el carro y un semáforo con la luz roja y el sobrino digo pero oye pero tú estás loco o qué quien te enseñó a manejarlo así mi papá me enseñó pero dale suave dale suave no a mi me gusta ir duro duro y semáforo con la luz roja y si pero oye pero tú estás loco que quien te enseñó a manejarlo así te dije que mi papá me enseñó pero dale suave no a mi me gusta ir duro duro y semáforo con la luz verde el sobrino no 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 pero venga acá con la luz roja tú sigue y con la luz verde tú paras venga acá porque tú paraste y si viene mi papá oiga no pero no me es culpa que pase el próximo competidor a una casa llaman por teléfono el hombre coge y dice oigo oye ya ahí llegó julio julio no chicos no si todavía aquí estamos en mayo compadre ay mi madre los juegos de mayo yo no los he cogido ni los de julio en que mayo estamos yo iba calado si los cogimos que pase el próximo competidor buenas tardes hay una pareja de ratas que venía caminando por una alcantarilla y de repente se encuentran dice la una a la otra hay esta niña como has cambiado que bien te ves dice la otra nada bueno tú sabes me casé me va bien un nuevo matrimonio te casaste de nuevo dice sí sí a propósito mira por ahí viene mi marido cuando miran para venir murciélago dice esta niña pero que bicho tan feo dice oye pero es piloto yo no soy piloto pero tengo moto y dos cajas a eh chacera mmm vamos a pescar un rato al parque vamos el banco verde es el mío eh activado que en definitiva nosotros no pintamos nada aquí Una cosa, Kari Si vienes tú enamorado Lo atiendes allá afuera en el molito Pero nada dentro de la casa hasta que yo no llegue ¿Bien? Claro, niña Te digo a ti que la juventud está perdida Oiga, quiero hacer una preguntita ¿Es verdad eso que su hijo me puede contar el final de la novela? Claro que es verdad, chica Tú me ves cara mentirosa a mí Eso es yo llamarle y en un segundo a la estaquita Dice el final de la novela Pero eso con una condición Con una condición No le puedes contar nada a los dos vegetos problemáticos No, 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 yo no le cuento nada Mira sus puntos en boca Pero llámelo, lo puedo llamar ahora Claro que lo puedo llamar ahora Hasta el teléfono Llámelo, llámelo Pero el teléfono ahí ¿Dónde está? Míralo aquí, aquí Ahí viene, míralo ahí Oigame Llámelo, llámelo Vamos adentro Y al final Se encontraron en una playa En una isla Y ahí se empataron Se vieron de lejos Ella venía caminando Y lo que pasó en todas las novelas Amor y felicidad Ay, qué lindo Parece mentira que estoy aquí Es de verdad Es de verdad Ay, dame un beso Un abrazo Un quiere Yo sé que la muchacha lo sabe Yo también Firmame aquí Para ti, ¿no? Chequera ¿Y ese quién es? Ese, el enamorado Más rayos me falta Pero mira que esta chiquita No hace caso Mira que se lo digo, ¿eh? Mira eso Y tiene el pelo largo y todo Ese seguro que es un rockero De esos locos Que anda por ahí ¿Y qué más pasó? Un niño que Después cuando creció Se empató con la hija Del malo ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me cantas algo? No sé, cualquier cosa De la novela O otra cosa Ahora, me da un poco de pena, ¿no? No, 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 aquí viene Miénteme Yo sé que marchándote No eres feliz Miénteme Que tal vez Alguien se quede por ti Oye eso Miénteme Miénteme Esa canción se la sacó Pinocho, ¿no? Eso es que la estábamos mundo Para después atacar Eso no falla, Panfi ¿Tú sabes cuántas evitas Tu un buen cheque cantando? ¿Cómo qué? ¿Yo? Ah, sí, 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 sí De eso no me cabe la mejor duda Si cada vez que yo he escuchado Tus canciones Me dejas con migraña ¿Verdad? Y tú que eres músico No lo conoces él Panfi, mira que yo he tocado En lugares importantes En este país Muro de malecón Casa de cultura Ranchones cayéndose Y nunca lo he visto No, no, tengo que ir Cualquier cosa Tú Me llamas otro día Y te cuento lo que tú quieres Lo que sea Ay Bueno Y a la cara se lo dice Que le va a hacer un cuento No le da pena Cuento es el que le está metiéndole a ella Mira eso, Panfi Lo flaco que está Ese no tiene en mi pecho Ese es un despechado Eh, pero Un momentico Te esperas aquí Para buscar una camarita Para tirarme una foto contigo ¿Sí? Para enseñárselo a mi prima indira La de Bayón Dele, voy a una envidia Además Para tenerla conmigo Porque de aquí hay que te vuelva a ver Ay, yo te salude Dame un besito Ay ¿Oíste lo que le dijo? El muy sinvergüenza Parece que le dijo Que no la va a ver más Queda, Papi Ese farandular es muy moderno Ahora es cuando es Manos a la obra Que me estés Despeinado, habla O eres hombre muerto Paofi, no la agarre con la cabeza Que se resbala Oye, mea Parándula Ella no está sola Nosotros la defenderemos ¿Viste? Sí Por supuesto Vamos, no te estés haciendo No te estés haciendo Que sabemos perfectamente De lo que estamos hablando ¿Eh? Chequera Vamos a llevarlo Para el cuarto de tortura Eso, para el cuarto de tortura Ahí Paofi Nosotros tenemos ¿Cuánto de tortura? Sí, bien A la comida, chico Vale, dale Eh, vas a aprender Lo que es Sube La técnica de masticar Libreta Te vas a tragar Hasta la presilla Y mira, para rematar Te vas a espantar Un concierto Los rompetímpanos De Mayarín Para que sufra Bueno, bueno No, no, no No hay que abusar No hay que abusar Vamos Chico, pero Por lo que veo Voy a tener que hacer La ronda Yo solo Eh, ¿qué hay? Eh, ¿y su hijo se fue? Le dije que se quedara aquí Que iba a buscar una camarita Para tirarme una foto con él Hace uno tenía algo que hacer Y salió Oh joven, venga para acá ¿Le contó por fin El final de la novela? ¿La novela? Sí, completico ¡Qué lindo! ¡Ah, Dios! Dijo que muchachones Más buen mozo doy yo Eh, idéntico a su padre No me puede decir que no No, no, no Yo digo lindo El final de la novela Porque yo me decía una cosa Tu hijo está lindo ¿Está? Ahora mira Le voy a decir algo Mi hijo está muy lindo Y todo eso Pero a usted no se le puede olvidar Lo que yo le dije ahorita Eh No le puede contar Ningún final de la novela Ningún viejo eso O bucapleito No, 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 no Para que se queden en ese ¿Vamos a comenzar ya Con la segunda ronda ¿No le parece? Sí, sí, sí Bueno, que pase el primer competidor Por favor Hay dos chinos Que estaban conversando Uno de ellos había comprado Un carro moderno Muy lindo Muy lindo Y dice el chino ¿Chino compró Calo nuevo? Dice el otro chino Calo lindo Calo grande Coble mucho Y dice Bueno, si tú aceleras Él acelera ¿Y qué tipo de calo es? Dice Es un alfa Lo meo Lo mete el lompo O la cala ¿A poco chino? ¿Qué pasa el segundo? Por favor Una mujer de 70 años Le dice a su esposo De 95 Viejo ¡Ay viejo! ¡Qué felices éramos nosotros Hace 20 años! Le dice el esposo Pero si nosotros No nos conocíamos Dice Ah, por eso mismo Viejo Por eso mismo Pasa el tercer competidor Por favor Dos amigos Dos amigos se encuentran Y uno le dice al otro Oye, escucho que estoy En lo último Del poder de la De la mente Una demostración Tuve aquella señora Tomándose el helado Va a ser que lo tire Para el piso ¿Eh? Suelta el helado Suelta el helado ¿Viste? Lo tiró Mira El poder de la mente Tuve aquel hombre Que está cargando Estuvo el luz fría Va a ser que lo Lance para el suelo Fíjate Suelta el helado 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 ¿Viste? Lo tiró El poder de la mente Mira compadre Yo sé que tú Estás muy entusiasmado Con tu poder de la mente Pero hombre Tú no me convences Tú ves aquel edificio Haz que alguien tire El televisor Bueno, está bien ¿Eh? Televisor Televisor Batidora Televisor Televisor Plancha Dividí Escaparate El jacuzzi Y se para un hombre Compadre No tengo televisor Que pase el próximo Compadre Un matrimonio De abuelitos Ya de nada avanzada A las 3 de la mañana El viejo despierta La vieja 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 despierta Vieja Vieja Un milagro Vieja Un milagro Y dice la vieja ¿Qué pasó viejo? ¿Qué pasó? Vieja Un milagro Fui al baño Orinar Y nada más Que abrí la puerta Se encendió sola La luz Sola Oriné Y cuando salí Que cerré la puerta Se apagó sola Vieja Sola se apagó Sin tocar el interruptor Un milagro Vieja Dice la vieja Dice la vieja Ay viejo Por Dios Te bombiste a orinar En el refrigerador ¡Chico! Eso le pasa mucho A la fila de chequera Y mire A mí también Que pasa el cuarto El quinto El quinto Hay un guajiro Que tiene una cría Inmenza De guanajo Y de guineo Llega a la finca Se para frente A la cría Y dice ¡Pas sábados que viene Me voy a comer El quineo Cabeci colorado Aquel Mira la espalda Y dice La mamá que se va A sale el quineo Y se le pega al lado El guanajo Y le dice ¿Pas cuándo? ¿Pas cuándo? Y dice el guanajo ¡Pas sábado! ¡Pas sábado! ¿Qué le pasa abuelo? Me parece que es la hora De dar las conclusiones Después de ver De estas dos rondas De cuentos Con los muchachones Acá ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien? Bueno Las conclusiones Son las siguientes Esto es una competencia Muchachos Entonces Como toda competencia Sigan adelante Los que más Calidad En cierto sentido Tengan Los más seguros Los que No sé Los que más efectivos Fueron a la hora De hacer el cuento En cuanto a simpatía Entonces En este caso Les tengo que dar Una noticia Y es que se van dos Dos de ustedes Se van Uno de ellos Es uno de los Juan Para crear la intriga Que en este caso Es Juan Ra Y bueno También se va Paul Pero bueno Esto no significa Este se van No significa Que dejen de esforzarse Que dejen de seguir Teniendo fe En que ustedes Pueden hacerlo En que pueden ser Más efectivos A la hora de hacer el cuento Y bueno Los muchachos que quedan Arriba No se pueden confiar La competencia continúa En la siguiente semana ¿Está bien? Vamos a continuar Chao Chao Bien Chao Bueno muchachones Un beso Un abrazo No quiero Chao 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 Muchachito Somos los muchachos 11 Karen Te salvamos la vida Este descarado no se va a aprovechar de ti, ¿oíste? Nena, sí, ya le dimos su merecido para que no te enamore más Míralo ¡Eh! ¿Lo sabías? ¡Ah, sí, mi Dios! ¿Lo sabías? Yo lo conozco a él Oye, ¿qué ustedes hacen con mis muchachos así de esa manera? Oye, suelten a mi niño ¿Habrá usted, señor? ¡Eso es mi niño! ¡Eso no es mi enamorado, Pablo, chequera! Este es el hijo de Gonzalo que vino a contarme lo de la novela ¡Ah, sí, mi Dios, chequera! ¿Qué? ¿Tú no te diste cuenta? ¿No lo conoces, chequera? ¡Míralo! ¡Él es David Blanco! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, papá de David Blanco! ¡Ay, sí, sí! ¡Oye, como te gusta la farándula, capito! ¡Campito, suelta a mi niño tú, sobrándote con gusto! ¡Te voy a meter con los cascos! Oye, ¿verdad que el señor este, con tal de parecer más importante, inventa cada cosa? ¡Papá de David Blanco ni papá de David Blanco! ¿Tú no te llamas Gonzalo González, chico? Chico, yo me llamo Gonzalo González porque ese es mi nombre artístico pero mi verdadero nombre es Lázaro Blanco ¡Ve pa' acá, David, chín! ¡Que lo sueltes, chico! ¡No! ¡Fuéltelo! ¡Ay, Santimbal! ¡Ay, Santimbal! ¡Creo que cometí pecado musical! ¿Dónde está aquí? ¡Perdóneme, figura! ¡Perdóneme! ¡Ay! Sí, 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 sí! ¿Verdad que... ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Pero si tú me vas a dar a mí, chico? Te di primero a mí. No, que me diste a mí. Yo te di primero. Pero que me diste duro. No, que me está dando a mí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los dos les dientes y tú para mí porque si no les voy a hablar ni hoy, ni mañana, ni nunca! No, la que la tienes que pedir disculpas, la tienes que pedir disculpas. ¡Arriba! Sí, sí, sí. Con cuidado. ¿Qué te hicieron, papito? ¡Parándula! Bien, no está bien. Disculpa, mira, para que no haya rencor, ¿eh? Lo voy a poner a tocar en mi agrupación. No me toques mucho. Chequera, 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 que ya le estamos pidiendo disculpas. No lo vayas a perder ahora. ¡Ya, ya, disculpa! ¡Ay, la fotito, la fotito! Oye, te digo a ti que las cosas se ponen aquí. ¡Ay, fíjese! ¡Eee! Fíjate que se le ve otro pelo incluso, ¿eh? ¡Ay, ya, 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 ya! Está bien, ya. Nos vamos aquí, chico. Óyeme, que yo... ¿Qué? ¿Al qué he dicho de aquí? ¡Papá, ya! ¿Qué tú estás mirando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Díselo, papi! ¡Chao! 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 Cuéntame, ¿cómo terminó la novela? ¿Qué? No, 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 yo le prometí, no puedo contarle. ¡Dale, carita, nena, no lo es intrigado! ¡No, no, 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 me lo siento! ¿Qué? ¡Que no! ¡Eh! Te digo a ti que le contó el final de la novela y ahora nosotros nos quedamos sin verla. Eh... Bueno, compañeros, la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí, por supuesto, para vivir de cuentos, si no se rompe el casete. ¡Sí, farándula! Con ricurancia y gozancia, pero solo por media hora. Pues que después se me acostumbran y este es el odio mío. Cuéntalo, sí, cada día nos volvemos a ver. ¡Se muere o no se muere la chiquita! ¡Que no! ¡Vamos a ver por cuántas conturas!